Parándolos, hermanos, vamos a ver que hay que hacer ¡Piño! ¡Piño! ¡Hostia! Hay que intentarlo, hay que intentarlo ¡Piño! 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 ¡Bien! ¡Venga! ¡Córtalo, córtalo! ¡Piño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sandra! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Piño! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No has tocado! ¡Venga! ¡Listia! ¡No has tocado, venga! ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Listia! ¡Venga!